De la nueva película de Barbie, Barbie y Feritopia, acerca de una herita que salva a su tierra y gana unas alas. Ella es Elina, mira sus alas. Ahora ella puede volar con sus amigas alas, y vivo. Ahora Elina podrá volar por Feritopia con sus increíbles alas nuevas. Son las alas de Barbie, Feritopia y la película.